Nintendo se ha vuelto loca con Nintendo Switch 2 y te quiere cobrar por jugar juegos que ya compraste a mejor resolución y más FPS. Así que te voy a mostrar cómo puedes emular tus juegos para que puedas jugarlo a 4K y hasta 60 FPS, incluso en PC no potente. Y encima vamos a emular juegos de Nintendo Switch 2, que ya te voy a mostrar cómo podemos hacerlo. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Y es que ahora mismo existen dos grandes emuladores, Ryujin y Citron, que es el sucesor de Yuzu. Con los dos vas a poder emular todos los juegos de Switch 1 y ya más adelante vamos a hablar de los juegos de Switch 2. Yo te voy a dejar la página oficial tanto de Ryujin como de Citron, las vas a tener en la descripción y en el disco. Y al final les voy a avisar cuál creo que es el mejor emulador para ustedes. Una vez descargados te muestro cómo es el Citron y cómo es el Ryujin. Como ven son bastante diferentes, pero muy sencillos de usar. Para añadir tus juegos simplemente se añade a la carpeta donde los tienes, haces doble clic acá, la seleccionas y ahí los tienes. Y en Ryujin, simplemente en opciones y configuración, simplemente haces lo mismo, añades aquí tu carpetica y ahí vas a tener tus juegos. Eso sí, para que te lo reconozcas como a mí vamos a necesitar unos archivos. Que bueno, por acá te dejo un video de un minuto donde ya resolví ese problema, son las que hice el film. Y ahora hablando de los juegos, vamos a ver el formato que necesitamos. Porque vas a ver que nuestros queridísimos juegos requieren un formato particular. Pero hablando de juegos y sobre todo de precios. Primero, te voy a regalar el juego AAA que tú quieras. Y segundo, te voy a enseñar cómo conseguir el Switch Online muchísimo más barato. Que ahora sabemos que funciona también para Switch 2. Y es que la verdad con los superprecios de Neva me estoy comprando más juegos que nunca. Es que Neva tiene los juegos apenas sale con descuento. Y las suscripciones como el Switch Online súper baratas. Hasta descuento en las monedas de juegos free to play. De hecho, hasta el Tinder Premium te puedes comprar más barato. Por ejemplo, ahora que salió Monster Hat The Wild. Y aquí lo tenemos hasta 33% de descuento. De las tofas parte 2 para PC, descuento. Y además de que te puedas comprar juegos desde 1 dólar. Tiene la suscripción al Salón Online súper rebajada. Por ejemplo, el Switch Online que en mi país vale alrededor de 26 dólares. Aquí lo tienes alrededor de 21 dólares. Lo mismo, el PlayStation Plus y el Game Pass Ultimate. Y ya con los códigos que yo te dejo en la descripción y en el Discord. El precio baja aún más. Y espérate que se pone mejor, que para los juegos free to play te regalan dinero. Por cada recarga que hagas para juegos como el Puji Mobile, el Marvel Rivals o el Honkai. Te dan un par de dolaritos. Es decir, te dan casba. Y si no te gusta pagar con tarjeta, pues puedes pagar hasta con efectivo. Porque tiene todos estos métodos de pago según tu región. Y hablando de región, Neva te avisa en qué región puedes activar cada producto para que sea más cómodo. Entonces, el sorteo. Y es que como los precios están tan bajos, yo dije les voy a regalar algo a ustedes. Así que ven a los directos los domingos que voy a sortear el juego que ustedes elijan. A los que usen los links de Neva que están en la descripción. Así les agradezco por apoyar las marcas que apoyan al canal. Y gracias a Neva por patrocinar este video. Sigamos. Pero entonces, el formato que vas a necesitar para tus juegos es el formato .nsp. Tus juegos van a estar en archivo .nsp o .xy, como estás viendo por acá. Y las actualizaciones y los DLCs que también los puedes instalar, eso sí, van a estar solo en .nsp. Ahora para mostrarte las posibilidades que tiene el emulador. Mira que aquí en la configuración podemos ponerlo en 4K, 2K, subir la resolución al máximo o bajársela si tú quieres. Esto en Citron. Y en el otro emulador, en Ryungens, también podemos hacer lo mismo. En la parte de acá de gráficos. Y en los dos emuladores vas a poder conectar tu Pro Control, tu Joy-Con y jugar con teclado y ratón, como lo tengo yo activado por acá. Y conectarle un mando, el que sea, así sea de Xbox One Play y también usarlo. La verdad es que los dos emuladores de Switch vienen bastante completos. Pero aquí viene la magia. No solo vamos a poder jugar como en la Switch, sino que vamos a poder mejorar los juegos. Ya le subimos la resolución y los pusimos a 4K gratis. Pero es que encima, como nos muestra acá la página del Citron, juegos como The Legend of Zelda lo podemos jugar hasta 60 FPS si le añadimos mods. ¿Qué mods hay de todo tipo? Por ejemplo, yo ahora que salió el Xenoblade X, ya le tengo un mod que va a 60 FPS. Le tengo un mod que mejora gráficamente el juego. En el Pokémon League of Pikachu, por ejemplo, le tengo un mod para que mi Pikachu vaya vestido como As. Y lo mismo el personaje que controlo. Poner los controles de PlayStation si utilizas un control del mismo. Randomizar el juego. Vas a tener mods de lo que tú quieras. Los puedes conseguir en internet o obviamente viendo mis videos. Así que suscríbete. Siempre le estoy subiendo los mejores mods para los juegos. Y mira esto. Vas a poder jugar online también. Y es que los dos emuladores tienen online. El del Citron funciona con salas a las que entras y te conectas con la gente que está en esa sala. Y en Ryujin directamente funciona como la Switch. Abres un juego. Entras al modo online. Que hay que activarlo, claro. Y te conecta con toda la gente que está dentro de esta sala. Y ahora mientras te muestro cómo funcionan los juegos. Que como ves, estoy usando los DLCs y todo. Te muestro lo estables que van los juegos. Como este Mario a 60 FPS. Con todos los DLCs y la subdate. Te voy hablando de los juegos de Nintendo Switch 2. Y cómo también vas a poder emularlos. Y es que ayer mismo en la presentación de la Nintendo Switch 2. Vimos hasta 6 juegos. Como el Pokémon ZA o el Metroid Prime. Que también van a seguir saliendo para la Nintendo Switch 1. De hecho tenemos un juego como el Tomoduchilife. Que ya está confirmado que va a salir para el año 2026. Así que por lo menos hasta el año 2026. Tenemos juegos garantizados que vas a poder seguir emulando en los emuladores de Nintendo Switch. Mientras actualizan los emuladores para sacar emuladores para Nintendo Switch 2. Porque son arquitecturas muy similares. O por lo menos parece que la Nintendo Switch 2 es realmente una versión Pro de la Nintendo Switch. Obviamente este era un video un poco más enfocado a gente que no ha emulado. Y mostrar las posibilidades que tienen estos emuladores. Pero si quieren guías avanzadas de estos emuladores para saber cómo usarlos al completo. Por acá les estoy dejando videos. Y otros videos que sé que le interesan. Suscríbete a este canal que como ves hubo mucho contenido de emuladores. Siempre les estoy enseñando y manteniéndolos informados. Vengan los directos los domingos. Quiero mucho. Bye.